Bienvenidos a END Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. Los arroceros y el gobierno afirmaron que no habrá desabastecimiento de arroz a pesar de las pérdidas que pudiera ocasionar la sequía. Sostuvieron que hay arroz para tres meses más en el país mientras salen las nuevas cosechas. La batalla legal por el puerto turístico Rubén Darío, ubicado en el malecón de Managua, llegó a su fin. El empresario Milton Arcia y el Estado de Nicaragua llegaron a acuerdos satisfactorios. En internacionales, la Organización Mundial de la Salud decretó emergencia de salud pública de alcance mundial por la epidemia del ébola. Esta determinación permitiría tomar medidas como cuarentenas, cierres de fronteras o limitar el tráfico aéreo internacional. En deportes, el Bayern Múnich anunció el fichaje del portero Pepe Reina. El español aseguró que hará lo posible por competir con Manuel Noyes. En fama, un concierto sorpresa en Londres conmemoró los 45 años de la famosa foto de Abby Robb de los Beatles. Los actores del musical Let it be cruzaron la conocida calle de Londres como lo hicieron los originales en 1969. Para ampliar estas y otras informaciones, visita elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.